En la investigación indican que esta es la mujer panameña de 29 años de edad, madre de tres hijos, quien presuntamente asesinó a su pareja de hogar, un joven de 22 años de edad. Según fuente, la mujer se fue a una fiesta luego de descuartizar a su marido. Los vecinos de la ciudadana manifestaron que esta fémina era víctima de violencia doméstica por parte de su compañero sentimental, identificado como Pablo Monroy Velázquez. El hecho se registró en la barriada Alto Bonito de la comunidad de Pocri, Aguadulce, provincia de Cocle, este fin de semana. La mujer expresó que cometió el cruel homicidio porque sostenía diariamente riñas y maltrato físico. La victimaria confesó fríamente que había descuartizado a su pareja ocultando los restos del cadáver en una nevera que se encontraba en la parte trasera de la casa para posteriormente quemarlo como si fuera madera. La ciudadana, quien se entregó voluntariamente a la Policía Nacional, deberá enfrentar a un juez de garantías esta tarde. La Fiscalía de Homicidio y Feminicidio solicitará la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos y la aplicación de una medida cautelar. El Instituto Nacional de la Mujer realiza las investigaciones para conocer si realmente esta mujer de 29 años de edad había puesto la denuncia por violencia doméstica. Y si fue así, ¿qué respuesta le dio la Policía Nacional y el Ministerio Público?